Fue más fácil disparar una pistola Con el lápiz nada más no di con bola Por eso es que le atoré La verdad no soy una blanca paloma Creen que todos los caminos van a Roma Igual no van a entender Me presento, soy fulano, pistolero del cartel He notado que en el barrio me señalan Como el malo porque ando con gente mala Tal vez tengan la razón Ahora todo lo quiero arreglar con balas Si me enojo soy de muy pocas palabras Y la juego de cabrón Mis amigos ya no me hablan porque soy bien cagazo Fue más fácil convertirme en el villano Hoy soy ágil y no me tiembla la mano Como el día que llegué Yo y mi rifle nunca nos desapartamos Y usted dice que es muy poco lo que gano Yo cumplo con mi deber Trato de dar en el blanco y eso me tiene de pie Reconozco, sé que ya no soy el mismo Pues ni modo me ha tocado este camino Y lo tendré que recorrer Antes de subirme al carro me perecino Se rumora que ando toreando el destino Y acertaron otra vez Ahí les encargó un corrido Cuando me miren caer Me despido ya no hay mucho que decir Aquí sigo y lucho por sobrevivir Por supuesto a mi manera Yo soy ese que transita por ahí Con capucha de uniforme o de civil Con su rifle y su fichera Si me tengo que morir De una vez que sea en la guerra